Desde Pekín dibujaron las líneas rojas que podrían activar un conflicto bélico inminente. Se trata de Taiwán. Para esta ocasión China nos recuerda que las decisiones ya están tomadas y la fuerza del dragón para buscar la reunificación. Con la provincia rebelde solo se compara a la de un huracán que arrasará con aquello que se encuentre en el camino. Estas advertencias emitidas por la defensa china fueron una respuesta directa a las recientes palabras de la defensa australiana vinculantes al tema. Al mismo tiempo, este gobierno considera enviar armamento a la provincia rebelde, saltándose así el principio internacional de que Taiwán pertenece a China. ¿Qué otros países pretenden sumarse a Australia? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Música 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 Voz de la Patria Grande A comienzos de marzo, el Parlamento Británico comparó la situación en Eurasia con la de Taiwán, haciendo referencia a que Londres debería brindar protección a Taipei frente a Pekín. Estos comentarios fueron duramente criticados por el gigante asiático, quien recordó, Taiwán es porción intrínseca de China. Así lo advirtió la embajada de China en Londres, quienes destacaron además la ignorancia de ciertos actores políticos del Reino Unido sobre la historia. Cabe recordar que en este sentido que el portavoz chino Wang Wenbin instó al primer ministro japonés a hablar con precaución, puesto que a mediados del año pasado se refirió a Taiwán como país. Además, últimamente los vínculos militares entre Washington y Tokio son cada día más íntimos. Para nadie es un secreto que ambas naciones han estado realizando ejercicios militares en conjunto. Entretanto, en días recientes, el ministro de Defensa australiano Peter Dutton aseguró que su país haría todo lo posible para disuadir a las fuerzas chinas y armar a Taiwán. Es una cuestión que definitivamente no se descarta. A modo de respuesta, el portavoz de defensa chino Tang Kefei aseguró que la cuestión de Taiwán es un asunto interno, ya que el que cause problemas en este sentido sufrirá las más graves consecuencias. Asimismo, Kefei considera que el funcionario australiano dañó de gravedad las relaciones entre ambos países debido a que tachó de irresponsables los comentarios y fue muy claro en cuanto a la posición de China de reunificarse con Taiwán. Es una tendencia histórica, resaltó el funcionario, a lo que añadió. Este proceso es indetenible. El mismo día, el primer ministro australiano Scott Morrison anunció la construcción de una nueva base para submarinos de propulsión nuclear en la costa este de su país. Dicha infraestructura sería la primera base de defensa construida en el país oceánico desde los 90. Mejorará nuestra capacidad estratégica de disuasión con ventajas significativas en términos operativos, resaltó Morrison, aclarando además que la locación específica de construcción será seleccionada para finales de año. Entretanto, esta sería culminada para el año que viene y sería enmarcada dentro de la asociación militar mejor conocida como AUKUS, una alianza creada por Washington, London, Londres y Canberra, con el objetivo principal de contener la presencia china en el Indo-Pacífico. En este sentido, el experto militar Sean Sean Pint llegó a la consideración de que la nueva base de submarinos australianos podría suponer una amenaza directa para China y esto, además, podría encender las alarmas de Pekín, haciéndolos replantearse su enfoque de las relaciones exteriores del país, puesto que evidentemente esta situación aumenta el riesgo de colisión de submarinos nucleares. Al respecto, el investigador principal de la Academia de Investigación Naval del Ejército de China, Shang Hung-she, destacó el hecho de que la base en sí es un hecho más preocupante que los submarinos, puesto que esto brindaría una ubicación militar estratégica para Washington en las proximidades marítimas del territorio chino. Asimismo, el 7 de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores chinos acusó a la Casa Blanca de estar creando una OTAN en el Indo-Pacífico, haciendo así referencia tanto al AUKUS como al CUAT, esta última compuesta por la India, Japón, Washington y Australia. La región de Asia y el Pacífico es una zona para la cooperación, no un tablero de ajedrez, resaltó el alto funcionario chino, criticando así las pretensiones hegemónicas de la potencia del norte. Cabe destacar de este modo que Japón también se ha presentado para dicha situación, puesto que, según un borrador compartido por Tokio, Washington pondrá una base en una isla nipona en el caso de que Pekín busque la reunificación con Taiwán por la fuerza. Y es que la relación entre la potencia del norte y la provincia rebelde es sumamente ambigua, puesto que la Casa Blanca no reconoce a Taiwán como país. Pero sostienen una relación amistosa, a todas estas, porque Honduras prefiere mantener relaciones con Taiwán que con China. ¿No tendrá que ver esta situación con alguna clase de pacto migratorio establecido con Washington? Dejando a un lado las inferencias, durante el 13 de marzo, Japón estuvo realizando maniobras anfibias conjuntas con Washington, que tuvieron como objetivo el mejoramiento en la capacidad de respuesta, pero ¿contra quién? Entretanto, el portavoz del ejército chino, Wu Qian, aseguró que si la Casa Blanca y Japón siguen agitando la cuestión taiwanesa, a Pekín le tocará tomar medidas más duras para salvaguardar su soberanía nacional. Asimismo, el funcionario aclaró que los ejercicios militares chinos no eran dirigidos hacia Taipei, sino más bien hacia aquellos que alborotan el avispero promoviendo la independencia de la provincia rebelde. Curiosamente, los políticos británicos juegan con fuego de la misma manera en la cual lo hace a Australia, aunque en este caso es mucho más complicado, puesto que a finales de enero el primer ministro británico, Boris Johnson, decidió que su gobierno quiere acercar posturas con Pekín, reanudando negociaciones comerciales que llevan más de cuatro años congeladas. De manera contradictoria, el representante político de Inglaterra asignó a Liz Truss como la responsable de la diplomacia británica, misma que sostiene una posición sumamente agresiva hacia todo lo que diga Pekín, ya sea por el conflicto en Euroasia o las cuestiones relacionadas a Taiwán. A pesar de todas las críticas que este último tema pueda desatar, el primer ministro chino, Li Keqiang, reiteró el interés del gigante asiático de llevar a cabo este proceso de reunificación por la vía diplomática. Instamos a todos los chinos en ambos estrechos de Taiwán a unirnos, acentuó Keqiang. Por otro lado, desde Beijing apuntaron a quien es el verdadero financiador de conflictos bélicos a escala global. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Shao Li-hian, a lo largo del 11 de marzo en su cuenta de Twitter, hizo una publicación que nos permite observar gráficos comparativos de los gastos militares realizados en el 2020 por Washington con los del resto del mundo. ¿Quién es la mayor amenaza para la paz mundial? Los datos lo dicen todo, apunta el tuit del portavoz chino, apuntando así a la potencia del norte quienes en material militar invirtieron en aquel año casi 10 veces la cantidad promedio de las demás naciones. Y es que mientras unos países utilizan su moneda sin respaldo en conflictos militares que generan más pérdida que ganancia, el gigante asiático respalda su moneda en oro y se abre paso en la economía mundial. Es por esta razón que desde Pekín reiteran su llamado a la paz y a la resolución diplomática de las diferencias. En el caso de poder evitar un choque bélico a gran escala, el gobierno de Xi Jinping lo impedirá. Pero si alguien pretende inmiscuirse en los asuntos internos del gigante asiático, este será el comienzo de otro conflicto que definitivamente arrastrará al mundo entero. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.